Ese es super play, chinga. Fue a la selección mexicana. ¡Vale, vale, para allá, ¡vámonos! ¡Vamos, Giovanni! ¡Besús, apóñalo, ¡Besús, apóñalo! ¡Vamos, Giovanni! ¡Tuya! ¡Jesús! ¡Apóñalo, Jesús! ¡Apóñalo! ¡Eso, Alan! ¡Eso! Giovanni, no bajes, ahí quedaste. ¡Súbase un poquito! ¡Súbase! ¡Súbase! Oye, Cela, qué bueno es. ¡Súbase un poquito! ¡Súbase un poquito! ¡Listo Giovanni, ahí no más Giovanni! ¡Eso, aquí abajo! ¡Cuál Ronaldo! ¡Jesús, va a apoyarlo! ¡Va a apoyarlo! ¡Soy, Manny! ¡Vaya, córrele! ¡Jesús! Estás muy adentro tú, Sonia. No importa. No importa. ¡Vamos, Jesús! ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Déjame correr, Giovanni! ¡Poten en el centro! ¡Hay un en el centro! ¡Poten en la bola hacia adelante! ¡Déjalo! ¡Listo! ¡Allá! ¡Viva, venga la pelota! ¡Más adelante! ¡Déjalo, Giovanni! ¡Déjalo, Giovanni! ¡Déjalo! ¿El pedo? ¡Nosotenta!